para que fueran a una guerra totalmente inútil y condenada a perder a ver también nosotros le invitamos a adolfo hitler a batas pillamos y pantura le dijimos oye este bigotes llegan a que el programa porque usted es buena onda y todo de veras fito como te paraste estas horas y cuando iba a clases vamos a ir a adolfo hitler a ver cómo 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 sonar como la grava por nos fliegue deutschland en un barcambio de luchan y peter y que nos va a irse por lo que los jóvenes y mujeres para la vida y si no te asustabas, si no lo obedecías por la fuerza, por la buena, era por la mala, porque nomás de oírlos te ponen la carne gallina, quién sabe qué le estaba diciendo todos los alemanes ahí en aquella época, bueno la primera parte dice el futuro que pedimos para inventar, no, 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 abloja, abloja, le abloja, le abloja, viste y, cómo no, adolfo me dio la traducción, me hizo la traducción, decía lo que pedimos de ustedes, juventudes y futuro de Alemania, es su vida entera, que la entreguen a la causa nazi, porque detrás de Alemania viene Alemania y el futuro de Alemania es Alemania. Western Churchill y un grupo de personalidades de altísimo nivel de la Segunda Guerra Mundial y entonces pasaron como, ya llevaban como unos 20 minutos discutiendo sobre la estrategia del ataque y de la defensa de la Segunda Guerra Mundial de algunos de los frentes y resulta con que uno de los grandes generales, el general Petun, francés, le preguntó hacia Western Churchill, le dijo, señor Western Churchill, ¿por qué no ha dicho usted nada? Digo, es que no he tenido nada inteligente que decir. Vámonos. Entonces, emulemos al señor Western Churchill, no tenemos nada inteligente que decir, les decimos ahora, 10 para las 9.